Yo, nosotros los ofrecimos, se trataron de comunicar con una empresa con la que yo trabajo para ver si le ofrecíamos gratuitamente un software de geolocalización. ¿Ustedes se lo ofrecieron para el caso, para la investigación del caso? Sí, y de hecho los comunicamos con Burlando para ofrecerlo a ver si él... Porque el problema es que necesitas... no es que yo pueda y lo uso, necesito que me den la información de las antenas de telefonía. Alguien tiene que ordenar a las empresas que entreguen la información de las antenas. Vos lo que tenés que hacer, que es lo que hicimos nosotros en un caso también que tuve en Colombia, que fue un barrido de todas las teléfonas que estuvieron en la zona y de ahí filtras quiénes son, por si acaso hubo una persona, un tercero que no conocemos, porque también podés ubicarlos geográficamente. Les doy dos casos donde se resolvió. Uno que era un prófugo, lo ubicaron por la ubicación de las antenas porque no sabían dónde estaban, encontrían cerca de un supermercado chino. Era un tipo que había matado a la mujer y al hijo con un machete, un caso terrible. Y después, en otro caso, donde hubo un homicidio en un country, en una empleada doméstica, entonces se ubicaron. Primero que la empleada doméstica trabajaba en el lugar por los días anteriores que estaba el celular en ese lote. Después, el día derecho, estaban los dos celulares, la persona fallecida y el de ella. Y aparte, no fue tan inteligente y se llevó el celular de la víctima. Entonces, ubicaron que después los dos celulares se movían juntos hacia el lugar donde vivía. Y acá se lo ofrecieron a... Lo ofrecieron para ubicar todos los celulares, o sea, con la información, nosotros como a filtrar. Claro, todo... Estamos esperándonos de una respuesta. Todo muy lento, pero gracias por la... Vamos a seguir compartiendo. Vamos a sumar a Carlos Diegues, vamos a sumar a José Abaddy, porque hay dos dimensiones.